Se había levantado mi señora antes, Olguita, y prende la televisión como lo hacemos todas las mañanas y aparece la cara de Menchi y abajo el epígrafe, ¿no? No lo podía creer, nos quedamos mudos, ¿viste? Porque no lo esperábamos. Yo la semana pasada le iba a hablar por el asunto del libro, porque iba a venir para Tandil, y pasa esto, imagínate, nos cayó como una bomba. Eras amigo, lo conocías desde que vos vivías en Buenos Aires. Yo lo conocí en el 70, creo que no trabajaba todavía en Clarín. Después cuando trabajó, en los primeros laburos que hizo en Clarín, me hizo una caricatura que te la traje, esa. Es esta, ahora ahí la vamos a mostrar. ¿Esta te la hizo en qué época? En el 71 creo que fue, 71, 72. Te darás cuenta que tengo mi melena ahí todavía. No, no, el pelo era abundante, digo. O era, o cambiaba los rasgos, o... Sí, bueno, y esa caricatura la hizo en una jam session en la casa de otro gran amigo mío, Armando Gómez, que tocaba la trompeta y que era mate, que con él inauguramos el Hotel Esturión en Iguazú. También fue Menchi en esa época. O sea que era un grupo que yo no sabía cuál era el laburo de cada uno, pero había políticos generales, Menchi... ¿Cómo se gestó ese grupo? Se gestó por la música. Por la música. La música, nada más que la música. Una vez yo fui a una jam session y me encontré que les gustaba lo que yo hacía y desde entonces integré el grupo ese, de los Solestar de esa época. Acá hay un artículo, no sé si de qué diario será este, un grato encuentro con Hermenegildo Menchi Zabat, donde menciona, bueno, que conocía a Tandil, él vino a Tandil varias veces. Sí, sí, yo lo llamé. Y te menciona a vos, como Nelson Castro. Yo lo llamé varias veces, para que viní. Y siempre vino, estaba muy... Le gustaba mucho Tandil. Ajá. Sí, le gustaba mucho y siempre salía con Blanca, que es la señora de él. Y esa es una de las últimas que me hizo para el libro. Esta caricatura que vemos ahora, te la hizo para el libro que todavía no salió. No, está por salir en el mes que viene. No, en este mes o principio del mes que viene. Fin de octubre, principio... ¿Y esta que vos qué le dijiste? Mirá, estoy haciendo un libro, me haces una... Menchi le digo, mirá, querés este... No, primeramente le hablé a Clarini y me convocó para ver qué era lo que quería. Yo pensé que iba a ser una banda, un trombón, una trompeta, no. Dice, no, dice vos, te hice una caricatura después de casi 50 años, una caricatura nueva. Y le digo, bueno, sabés que esta va a estar... Es para el libro. Dice, no, me gusta que para el libro pongas la otra. La anterior, la que veíamos hoy, no? Sí, porque así esta la ponemos atrás porque se te ve con peli y sin peli. Ah, mirá lo que era, claro. Viene... Tenía un humor muy, muy sarcástico. Y había tipos así, mirá, vos sabés que Piazzolla era muy parecido al sarcasmo de Menchi. Tipos que hablaban poco, pero opinían justas. Tipos muy queribles y muy amables con la gente. Sí, y contame la historia de esta foto. Una foto donde apareces vos, aparece él con él. Esto que es una trompeta. Es un clarinete. Un clarinete, perdón por mi ignorancia musical. No, es el clarinete y un chico alumno de la Escuela de Música Popular. ¿Esto es acá en el Mumbat, en el Museo de Jazz Artes? En el museo, sí, en el museo. ¿Y qué hacían ahí? ¿Qué posaron para la foto? ¿Él tocaba eso? Me había llamado Indiana para ver si yo quería tocar solo el trombón. Le digo, no, solo no. Le agarré un chico que andaba bien en la escuela y le digo, ¿me acompañas un tema? Sí, cómo no. Y entonces le hablo a Menchi. Menchi, traete el clarinete porque vamos a tocar. Pero él no sabía que iba a tocar ahí. Él se pensaba que era una reunión. ¿Pero él tocaba? ¿Él era músico también? Era autodidacta, había estudiado, pero no se metía mucho en el jazz. A él le gustaba escuchar jazz, le gustaba. Y dibujar jazz. Él dibujó todos los grandes músicos de jazz. Los dibujó Menchi en sus libros, o en regalo a los músicos. Por eso te digo, a mí me regaló eso hace muchísimos años. Y entonces le digo, traete el clarinete. Y esa foto es única porque él no tocó nunca en ningún lado donde fue a hacer una exposición. Acá, hizo la exposición y lo hiciste tocar. Y lo hice tocar y primero no quería. Pero, ¿qué tema sabés? ¿Qué tema querés tocar? Claro que tal, vamos, tal. Entonces el pibe enseguida lo agarró y estamos tocando un tema que él conocía. ¿Y qué tocaba? ¿Te acordás? Mirá, creo que tocamos Dulce George Brown. Qué lindo. Un tema muy tranquilo. O sea, una foto histórica y médica. No, esa foto para mí es antológica por muchas razones. Porque él nunca tocó así afuera. En público. Sí, en público. Vino acá y con unas ganas hermosas de poder exponer un montón de caricaturas que trajo, de pinturas. Porque no son caricaturas, son pinturas. La de caricaturas es otra que teníamos pensado siempre para hacer. Y vino y se tocó el temita. Dos temas tocamos. Sin exigencia, ¿eh? Salió de él directamente. Se sentía bien. Estaba cómodo. Este, y cuando yo iba al estudio de él, que era una cosa de loco, este, de pinturas, colores y cosas. Este, tenía cuadros de todos los músicos y caricaturas de todos los músicos. Y te voy a decir una cosa, Blanca, Blanquita, que lo tenía carpiendo en muchas cosas. Sí, porque era un tipo que se dejaba llevar mucho, la familia le hacía mucho caso. Dice Blanca, vos sabés que yo voy al estudio y antes que nada miro el canasto de donde tira las cosas. Porque a veces tira cada caricatura, que son mejores que las que salen. ¿Y ella las guardaba? Y ella las guardaba. Las alisaba así y las guardaba. Contame la anécdota, y con esto cerramos rapidito, cuando en pleno proceso lo citan de la Casa de Gobierno. Bueno, él tuvo muchas llamadas de la Casa de Gobierno. Porque él editorializaba a través de sus dibujos. Lógico, él no escribió una letra, nada. Era el dibujo. Y una de las más grosas fue cuando lo llamó Galtieri, porque lo había hecho con la nariz colorada, grande, así en el diario, con un vaso de whisky con cubitos en la mano, que fue muy vista ese dibujo. Y lo llamó con custodia a la Casa Rosada. Imagínate, le dije, pensaba cualquier cosa, dice. No, dice que lo recibió el general. Y le dijo, mire, yo lo admiro, que esto, que lo otro. Pero, ¿por qué la nariz colorada me puso? Y porque yo no le puedo, claro, después de eso me lo dijo a mí, no le puedo poner que era borracho. Se sabe que un tipo con la nariz colorada es porque toma. Y si tiene unos cubitos, bueno, le explicó el porqué. Y le dice, bueno, muchas gracias, este, 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 el Hermenegildo. Sí, 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 nunca, nunca. Tenía como cierta impunidad, ¿no? Yo te diría que la misma impunidad que puede tener un Clarín con mucho poder, ¿viste? Él sabía montones de cosas que nos contaba a veces, este, por, de casualidad, ¿no? Pero él tenía, con sus dibujos, tenía un poder extraordinario que, no sé, el hijo también dibuja espectacularmente bien. Que no sé quién ocupará su lugar ahora. Nelson, gracias por estos recuerdos. No, 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 yo te agradezco muchísimo el espacio. Pero me parece que era merecido una persona que vino sin intereses de ninguna naturaleza, siempre acá, de la mejor manera, Blanca lo mismo. Y Tandil era un lugar que le gustaba muchísimo. Y ahora el libro, va a estar esa foto, va a estar los dibujos. Nelson, muchas gracias. No, gracias a ustedes.